Era difícil que alguien se muriera en el galope, sí, un pueblito pequeño, triste, pero de vida muy sosegada. De cuando en cuando se moría alguna persona mayor, y entonces todo el pueblo participaba en el velorio y en el entierro. Bueno, pues resultó que por aquellos días se murió don Gregorio Lorenzo Núñez, y se murió tan de repente que Naiden esperaba su muerte. Era viejo, pero fuerte. Naiden esperaba que se muriera. Pero la verdad fue que aquel día amaneció muerto y la noticia se regó, y sus vecinos estaban preocupados. Aquel hombre no tenía familia y había que ayudarle, había que enterrarlo y todo. Este hombre no tenía familiares, niña, ni dejar dinero, y no hay ni cómo mandarle a comprar una caja. Oye, este pancreasio... Se estoy oyendo, yo no soy sordo, Tula, y entiendo que hay que ayudarle a la gente. Dice la Santa Madre Iglesia que la obligación de todo buen católico es enterrar a sus muertos. Yo doy la caja. Mejor dicho, el dinero es para comprarla. Está bueno, Tula. El problema es que aquí no hay funeraria. No hay dónde comprar la caja. Pero eso sí, en Matagalpa sí se puede conseguir una caja. Bueno, pues yo doy el dinero para la caja. Y yo puedo prestar la camioneta de Gilberto para que vayan a traer la caja. Eso sí, Gilberto no está. De modo que no hay chofer. Este, yo puedo manejar. Ay, Dios mío. Don Pancracio, yo puedo manejar. Yo me ofrezco para manejar la camioneta, ¿le parece? Ay, está bien, está bien. ¿Qué vamos a hacer? No hay otro palo en que orcarse. Te tengo que aguantar. Ya, pues sí, así. ¿Qué voy a hacer? Todo sea por el muerto. Por el muerto. Por don Gregorio Lorenzo. ¿Qué voy a hacer? Ay, es el único que podía obligarme a esto. Tener que decirte sí a algo. Primero anda una patada. ¿Cómo dices? En cuanto abriste la boca, te sentí todo dueledora, guarda. Qué barbaridad. Y vas a tener que ir manejando una camioneta. Pero vas a ir solito. ¿Ah? Porque Aniceto no está. Oh, hombre. Si andan puertas viejas haciendo un mandado, tienes que ir solo. Bueno, pues está bien, don Pancracio. ¿Y usted piensa que yo solo puedo andar con Aniceto? No, hombre. No, qué va. No, señor. Yo puedo hacer las cosas yo solito. O sea, Aniceto. Sí, sí, sí. Y acordate que vas a traer un ataúd. No vas a beber guaro. Bueno, sí, ya sé. De modo que nada de trampa. Nada de trampa. Bueno. Sí. Y apartá la cara para el otro lado. A mí no me estés hablando de frente. Ajá, pues. Tú la. Ajá. Dale los reales para el ataúd. Sí, sí, cómo no. Completito. Que no le sobre ni le falte. Justo para el ataúd. Sí, claro. Cuidado se los va a beber. Acordate. Acordate que estés delicadito del codo. Sí, caes. Te vas ahorita mismo. Vas a la funeraria que hay en Matagalpa. Compras un ataúd con la medida del disjunto. Lo buscás que se haya de los baratos, pero lo traje. No vayas a venir con el cuento de que no hallaste, ¿oyeste? Esa, uña tulita, pierda el cuidado, hombre. Bueno, pues. Este, dígame una cosa. Ajá. ¿A qué hora se fue Aniceto? ¿Qué par llevó? Bueno, se fue en la madrugada. Y, bueno, cálculo que vuelva como a las cinco de la tarde. Bueno, pues tal vez lo encuentro en el camino. Ni quiera, Dios. ¿Y por qué, hombre? Entre más acompañado mejor, a lo mejor le doy rayas en el camino, hombre. Tenía cuidado, Carelara. Se ha vuelto muy picado Aniceto ahora. No, vos, 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 que ya sudás guaro. Ay, no, hombre. Ya me está dando miedo prestar la camioneta. ¿Verdad? La que era gana de ver guaro también. No, 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 es que no es mía, es de Gilberto. Ya tal vez no la presto, don Pancracio. ¿Cómo no? Pero ¿cómo va a creer que no? Carelara, acordate que vas en misión sagrada. ¿Y secreta es eso, don Pancracio? Sagrada, no secreta. Sagrada. Sagrada, se trata de traer la caja de un disjunto. Un disjunto. Eso es cierto, sí. Cuidado, te enredás con Aniceto. No. Volteate, quiero verte las bolsas. ¿No andás la pacha? No, 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 vea. Bueno. Cuidado, te encontrás con Aniceto y se quedan en un estanco. Jesús, don Panc, pierdan cuidado, mi tío. Soy un hombre responsable. Cuando me dicen a una hora ahí estoy. Un mandado ahí voy, a manejar ahí voy. Pierdan cuidado. Jesús, hombre, pierda cuidado. ¿Ves, Care? ¿Ah? Tené cuidado. Dale los reales, Tulita. A ver, los reales, Natulita, a ver los reales. Con calma, con calma, espérate, espérate. ¿Cuánto le puedo dar, ah? ¿Cuánto? Pues yo creo que con unos 100 pesos. No, es que la madera está más cara ahora, don Pancracio. Bueno, podemos subir un poquito y darle, digamos, unos 200. No, 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 no. Tal vez no, ¿verdad? 110. ¿Y a qué caso es de talalate, el ataúd que lo quiere? No sé, ahora ni de talalate. Pues entonces, pues... Pues dale unos 400 pesos. ¿Y por qué no callan un petate mejor? 400 pesos. Me pongo un petate de tu lado. Jollido, dejen hablar, que vieja esta parece lora, hombre. Verdad, don Pancracio. Traen la factura de la casa, oíste, carenara. Sí, cómo no, con factura. Yo, allá tú la metes, Naturdío, como chilla, don Pancracio. Hombre, pues claro que sí. Ve, yo soy hombre, hombre, don Pancracio. Usted me conoce. Pobre, pero honrado, don Pancracio. Mayor, mi vida, amarrado. Pues no pierda usted cuidado. Estamos bonitos a los versos. Verdad que sí. Bueno, ya me voy antes que sea más tarde. Voy a recoger la camioneta de Gilberte. Me la cuidás, mijo, me la cuidás. Sí, 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 entre poco es mía la camioneta. Icarelara, muy servicial, como siempre, se montó en la camioneta de Gilberto Arróliga y salió del pueblo El Galope rumbo a Matagalpa. Hay que hacer notar que Aniceto andaba en Puertas Viejas. Y ustedes saben, Puertas Viejas queda entre Matagalpa y El Galope. De modo que Carelara tenía la esperanza de encontrar a su amigo en aquel camino. Hombre, caramba. Francamente, que es aburrido andar solos. Ay, si fuera Aniceto, aquí iríamos palabreando. Iríamos chileando. Este cheto es bien aburrido. ¿Quién quita el encuentro en el camino? Venga, hasta la entrada Puertas Viejas ya. Pues no veo ni señas de Aniceto. Ni señas. Bueno, tú vas a ir hasta Matagalpa. Tal vez a la vuelta lo encuentres. Tal vez a la vuelta. ¿Qué pasa? Bueno, como a las dos de la tarde, Carelara llegó a Matagalpa. Fue a la funeraria el último suspiro. Miró las cajas. Compró un ataúd muy bonito. Se lo cargaron en la camioneta. Le dieron la factura. Y como a las tres de la tarde, estaba listo para venir de regreso. Salió Carelara cargando el ataúd de la parte de atrás de la camioneta, que era una camioneta ciertola, abierta por detrás. Pero apenas iba saliendo del pueblo, cuando había un viejito flaquito, encorvado, pidiendo raje. Como ahora esto se acostuma. Entonces Carelara se detuvo. ¡Viejito! ¿Para dónde vamos? Adelante de puerta vieja, hijo. ¿Me llevas? ¡Jesús, Willy! Con mucho gusto. Móntese atrás, hombre. Y me vas cuidando ese ataúd que llevo ahí, sí. Gracias. Muchas gracias, mijo. ¡Cuáles se cae! ¡Cuáles se cae! ¡Uy! ¡Qué viejito más bandido! Bueno. Estoy listo, mijo. La camioneta empezó a recorrer la distancia entre Matagalpa y El Galopo, sí. Pero como a los cinco kilómetros, se dejó venir un aguacero. Entonces, el viejito que había pedido Ray, de corto ni perezoso para no mojarse, abrió la tapa del ataúd y se metió adentro mientras pasaba el agua. Pero bueno, dejemos a Carelara, que viene manejando la camioneta bajo un tremendo aguacero. Y dejemos al viejito, a quien le dio Ray, Carelara, metido dentro del ataúd. Y vamos hasta la entrada de Puertas Viejas, donde bajo un guanacaste está esperando a Niceto Prieto a que alguien lo lleve. Aquí ya la lluvia ha pasado. Caramba, me dicen que... Dicen que hay muerto en El Galopi, hay velorio. ¡Oh, Dios mío! Yo no me lo quiero perder. Oigo que pasara alguien y me diera un reempujón, hombre. Voy a esperar un rato más. Tal vez paga la camioneta aquella, Chemita Rodríguez. Voy a esperar. Voy a esperar. Pasó media hora, en después otra media hora. Eran ya como las cuatro y media de la tarde. Fue entonces cuando en Niceto vido venir aquel chunche. Era una camioneta conocida. ¿Quién es la camioneta de Gilberto? Voy a pedirle Ray. Tal vez me le canta aquella que dice... Pidiendo Ray, por la carretera voy. Sí, es la camioneta de Gilberto. Pero Gilberto no es chofer, no. No es el que viene manejando. ¿Cómo? ¿El chofer es...? No. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Y de ahí, Karen Lara? ¿Y de ahí, hermano? ¿Y de ahí, de acá? Sí. ¿Y de ahí? ¿Y que vas manejando vos la camioneta de Gilberto, hombre? No, diablo. Si vengo en Matagalpa, trae la caja para don Gregorio que se murió, hombre. ¿Se murió, don Goyo? Sí, hermano, fíjate. Goyo. Goyo. Ve, hombre, ¿cómo vas a que te llegas a tiempo? Me voy con vos, hombre. Sí, hombre, claro que sí. Ah, nada más que te vas a ir allá atrás porque aquí adelante llevo unos, unos, este, ¿cómo se llama esto? Calendabros, calendabros. Candelabros. Y una de estas candelas, ¿ves? Y no, no tengas cuidado. No, no, yo me voy atrás y con tal que me lleves, hermano. Viera vista a tu tío Pancrasio. Ajá. Cuando me estaban dando la camioneta. ¿Qué dijo el tío Pancrasio? Ni que cuidado me encontraba con vos, que cuidado me enredaba. ¿Cómo vas? Que vos sos más bolos que yo. ¿Cómo vas a creer, hombre? Si delante, detrás de vos, viera todo loquear, hermano. Qué bárbaro, mi tío Pancrasio. Viera, vos. Ah, otra cosa, ni se, hombre, ya que estamos aquí, este, ni se, todo, es que, ¿qué es que tengo? Te sobró, te sobró, te sobró, de la compra del ataúd, te sobró, yo te conozco. Hombre, este, que aguacero el que cayó, o sea. Está como queriéndose meter en guaro, ¿verdad? Ya viene como ya el repudio, pues, al agua. Que se repudia con el aguardiente. Hombre, echémonos un trago en ese estanco que está allá a la orilla del camino. Solo uno, solo uno. Dale. Y nos vamos ya. ¿Qué hace la cal que nos pele estando tan peladora? No vayas a decir que me sobró nada. No, dale, viaje. Dale. Uno y los vamos. Sí, hombre. Muñoz, pues, muñoz. Se bajaron, metieron al estanco y se echaron un solo trago. Solo uno. Grande de media botella cada uno, pero solo uno. A Carelara se le olvidó el viejito a quien le había dado rayo y no le dijo nada ni seto. Aniceto se nos fue atrás, a la orilla del ataúd, y el vehículo arrancó. Así caminaron una hora y otra hora. Para llegar al galope había que caminar más o menos dos horas y media. Pero ya se había hecho tarde. Eran como las seis o las seis y media por ahí. Era esa hora en que ni es de día ni es de noche. Y estaban llegando a la cuesta en Nancital y abajo había una quebrada. El camino era encajonado y propio para los sustos. La camioneta iba bajando despacito porque había mucha piedra. Y con aquel movimiento, pues, el viejito que venía dentro del ataúd y que se había dormido, se despertó y al despertarse empezó a empujar la tapa del ataúd. La camioneta se había detenido en aquel momento buscando cómo atravesar la quebrada llena de piedras. Aniceto estaba de espaldas al ataúd. No sabía que la tapa del mismo se estaba abriendo. De pronto, oyó una voz que le dijo. Amigo, ya pasó la lluvia. Ay, mamita, ay, mamita linda. El ataúd se abre. Ay, 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 muerto. Amigo, ya pasó la lluvia. Aniceto se quedó como petrificado al ver la cara de aquel ancianito que estaba dentro del ataúd. Era flaco, flaco, palio, chupado, puro hueso, como un muerto. Aniceto no pudo ni moverse. Empezó a tartamudear llamando a Karenara. ¿Qué te pasa, Aniceto? ¿Qué te pasa, Aniceto? ¿Qué te pasa, carajo? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué es la cosa, Andrés? ¿Papá? 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 ¡Papá, pá, pá, pá! ¿Qué? Hay un, hay un, hay un, hay un, hay un, 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 un muerto. ¿Muerto? ¡Un muerto! ¿Dó, dónde, dónde, bueno, dónde? Un muerto. ¿Coco, coco, 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 rabo, rabo. Caramba, el pobre Aniceto salió en carrera rumbo al pueblo, hombre. Yo no sabía que el viejito venía adentro de la taus. ¿Y ya, amigo? ¿Se durmió? Sí, amigo, me dormí. Su compañero creyó que yo era un muerto. Sí, hombre, fíjese, hombre. Bueno, muchas gracias. De nada. Aquí me quedo. Bueno. Cuando Carelara llegó al galope, encontró la bulla. Además de un muerto, había un enfermo grave. Aniceto estaba temblando, acostado, con los ojos desorbitados y sin habla. Aniceto. Aniceto. Soy yo, hermano. Soy yo, hombre. Tu amigo Carelara, hombre. Sí, sí. Oye, mi Aniceto. Sí, sí, sí. Era, hombre. Ese muerto que viste no era muerto, hermano. No era un muerto, muerto. No, hombre. Era un viejito a quien le di ray y se durmió dentro de la taúma, ¿entendés? Sí, sí. Era un muerto vivo. Pues sí, hombre. Sí, yo. Y el cochón como venía, está temblando todito. ¿Quién es este viejo? ¿Quién es este viejo? Estúcho pancracia. No lo conozco. ¿Quién te dijo cohesión, te fías? No lo conozco. Ah, no lo conozco. No lo conozco. ¿Cómo temblan? No parece mi sobrino. ¿Quién es este? Estúcho pancracia, hermano. No, no. Este es el diablo. ¿Ah, el diablo? Yo creo que me morí estoy en el infierno. El diablo es Carelara porque te quería matar. Yo creo que me morí estoy en el infierno, Carelara. No, hombre, no. ¿Sabes qué me dijo Carelara? ¿Qué, qué? Si me lo encuentro en el camino, me lo vuelo. Por poquito me vuela. ¿Verdad? Qué barbaridad. No le creas. Carelara, si es un perverso. No creas, ni siquiera. Carelara. ¿Qué voy a decir que es tu amigo? Carelara. ¿Ah? El viejo que venía en el ataúd, ¿era un muerto o un vivo? No, hombre, era un señor que yo le di ray y él se metió ahí adentro porque estaba lloviendo. ¿Pero sabe qué le dijo? No me digas, hombre. Entonces no era muerto, pues, hombre. No, hombre. No, hombre, hombre. Era un viejito, pobrecito, el viejito. Hombre, Carelara, y por poquito se me para el corazón del susto. ¿Cuál corazón, si vos no tenés? Por algo somos de la familia, viejo pendejo. Sos un ingrato, Carelara, jodió no avisarme. Pero, hombre. ¿Ah? ¿No le pudiste decir que iba un viejo en el ataúd o por poco me muero, hombre? Sí, ese era el truco para asustarte. Qué árbaro. Qué árbaro, Carelara. De todo esperarme, no hay un amigo como vos. Eso es ni gesto. No, hola. El fuerte me dijo que lo hiciera, hombre. Bueno, dicen que fue cierto el cuento. Pero ya ven ustedes, todos los sustos son puros sustos porque los muertos no salen. ¿Verdad? Ah, bueno, pues ahí nos vemos, güey, güey, güey. ¡Verdad!